La audiencia llega gracias a Clínica Internacional. Tómatelo a pecho y hazte una mamografía. Y a esta hora de la mañana les contamos que de acuerdo a lo que refiere la Organización Mundial de la Salud, una de cada ocho mujeres podrá desarrollar un cáncer de mama. ¿Serás tú una de ellas? ¿Tu esposa? ¿Tu familiar? ¿Tu hija? ¿Tu abuelita? ¿Algún pariente que en este momento nos está escuchando? ¿Esto está, digamos, cerca de ser una de estas ocho mujeres? ¿Una de cada ocho mujeres? Pues justamente es un tema que hoy queremos abordar a profundidad. Y ya está con nosotros la doctora Liana Falcón, quien es líder de la Unidad de Diagnóstico Integral de Mama de la Clínica Internacional, a quien le damos la bienvenida para que nos dé información que, por supuesto, va a servir a todos nuestros oyentes y televidentes. Bienvenida. Bienvenida, doctora Falcón. Hola, muchísimas gracias por estar acá. Y esta cifra, una de cada ocho mujeres que tendrá, digamos, cáncer en algún momento de su vida, ¿de dónde sale esta estadística, digamos? ¿Es porque en el caso de las mujeres estamos todas destinadas o buena parte de ellas a hacer cáncer por algún tema biológico? ¿Es un tema de factores ambientales o simplemente es la traducción de la estadística? Mira, el principal riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer. Y, de hecho, esa cifra es una cifra global, no es una cifra dada por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, por eso es que hoy día el mundo está de rosa y porque es el día principal para concientizar a las mujeres que la detección temprana del cáncer de mama puede salvar la vida y sensibilizar al mundo contra esta enfermedad. Doctora Liana Falcón, y en ese sentido, ¿cuán importante es la mamografía y a qué edad una mujer debe ya no solo pensar, sino hacerse una mamografía? Mira, la mamografía es el único método que ha demostrado disminuir las muertes por la enfermedad porque es el único método capaz de detectar el cáncer en estadios más tempranos, donde se puede hablar de curación hasta en más del 90%. La mamografía debe iniciarse a partir de los 40 años y cada año, porque somos el grupo de más riesgo a partir de esa edad, ¿no? Y debería ser así. Y cada año, ¿por qué? Porque si hoy me hago una mamografía y no tengo nada, va a aparecer en ese año hasta el siguiente y lo vamos a encontrar cuando recién está apareciendo, ¿no? Esa es la idea. Pero si lo dejamos pasar y nos hacemos mamografía cada dos, cada tres años, pues le vamos a dar chance al cáncer a que crezca durante ese tiempo y probablemente no lo encontremos como queremos. Claro. Porque no vamos a poder evitar. ¿Cómo está? Buen día, ¿no? Mi mamá de Cusco les saluda. Y es importante hablar de este tema. Y además, no solamente de la mamografía, sino de lo que podemos hacer antes de ese paso a paso que les vamos a dar a nuestras oyentes que en estos momentos están en la sintonía de Encendidos. 9 de la mañana estamos conversando con la doctora Liana Falcón, líder de la Unidad de Diagnóstico Integral de la Mama de Clínica Internacional, porque es necesario hablar sobre temas preventivos. Lamentablemente, muchas personas padecen de cáncer. Se ha vuelto más recurrente en algunas regiones incluso el cáncer. Y no solamente de las mujeres, también hay casos en varones, es menos, pero también hay casos. Así es que todos debemos estar atentos. Doctora Liana, le consultaba. Cuando hablamos de temas de prevención, nos dice que podemos utilizar o podemos hacer la detección de repente mediante la mamografía desde los 40 años. Pero, ¿qué hacemos antes? ¿Qué podemos hacer antes para poder hacer una detección a tiempo preventiva? Antes de los 40 años, y justo hablaba con Sara, que no existe la manera de evitar o prevenir que una mujer tenga cáncer de mama porque no conocemos la causa aún. Ya lo único que podemos prevenir o evitar en cáncer de mama es que las mujeres mueran de la enfermedad o perderla por la enfermedad y cómo haciendo un diagnóstico temprano. A partir de los 40 años, el único método, como dije, que ha demostrado evitar las muertes hasta un 45% por la enfermedad es la mamografía al detectarla tempranamente. Antes de los 40 años existe cáncer de mama. Y nosotros recomendamos que las mujeres desde los 20 años de edad conozcan sus mamas frente al espejo. Sepan su constitución para que ante la aparición de cualquier cosa anormal que tengan en sus mamas, acudan a un especialista, a los especialistas en imágenes diagnósticas, que somos los responsables de que las mujeres no mueran de la enfermedad al hacer el diagnóstico temprano. Bueno, usemos los métodos por imágenes, generalmente una ecografía en mujeres menores de 40 años y luego una mamografía cuando es necesario. Doctora, ha mencionado el hecho tan importante de que la mujer conozca su cuerpo, particularmente la mama, ¿no?, en este contexto. Pero, ¿qué signos visuales una mujer pudiera identificar, decir, oye, acá hay algo que no está bien? Sí, mira, es importantísima tu pregunta, pero yo quiero aclarar algo. Lo que nosotros queremos es detectar el cáncer de mama cuando aparentemente estoy sana, cuando no tengo ninguna sintomatología. Y cómo haciendo mi mamografía año tras año. Sin embargo, si yo noto que no tenía el pezón hundido y se está hundiendo, que la piel cambia de color o de características, que toco una zona dura que no estaba, que se deforma una parte de mi mama, tengo que correr porque hay muchísimas posibilidades hoy por hoy de manejar la enfermedad y de que la mujer sobreviva a la misma de manera satisfactoria. Ahí ya no sería un, digamos, un evento temprano, digamos, ¿no? Cuando ya aparecen estos signos. No necesariamente. No es así como queremos detectar el cáncer de mama. Pero, sin embargo, tenemos que correr y hay muchas posibilidades hoy por hoy para manejar eso. ¿Y cuánto pesa el factor genético o hereditario? Por ejemplo, se me ocurre, si una mujer ha tenido cáncer, su hija, ¿qué posibilidades tiene, lamentablemente, de contraer esta enfermedad también? Mira, decimos que cuando uno ha tenido un familiar de primer grado que haya tenido cáncer de mama antes de los 50 años, primer grado, hermana, mamá o hija, mi riesgo incrementa para el cáncer de mama. Pero hay otros factores genéticos y hereditarios. Es importante decir que del 100% de mujeres con cáncer de mama, máximo un 13%, o sea, de 100 mujeres, máximo 13 tienen un factor hereditario. Más es el cáncer de mama esporádico, no asociado a herencia, el que aparece. Hay factores de riesgo, sin duda, que no significa que sean los causantes. Es decir, aquella persona que no tiene factor de riesgo también podría tener la posibilidad de hacer. Pero recordemos estos factores de riesgo. Sí, no son causas, ojo, no conocemos las causas de la enfermedad. El día que conozcamos qué produce el cáncer de mama, probablemente vamos a poder evitarlo, como el cuello uterino, por ejemplo. Claro. Los factores de riesgo, o sea, qué grupo de mujeres tienen más propensión, más riesgo a tener la enfermedad, son la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el no haber dado de lactar, el haber tenido hijos después de los 35 años o no haberlos tenido. Y obviamente los factores hereditarios, no son solo factores de riesgo. Sin embargo, hay mujeres que no tienen nada de esto y tienen cáncer de mama, porque solo son factores de riesgo. No confundamos con causas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado, habernos orientado. Y estoy segura que las personas que nos han escuchado en estos momentos vamos a preocuparnos un poquito más por nuestra salud, vamos a trabajar bastante en el tema de prevención. Ha sido la doctora Liana Falcón, líder de la Unidad de Diagnóstico Integral de Mama de la Clínica Internacional, que nos acompañó hoy, 19 de octubre, no lo olviden, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. 10 y 24. Esta secuencia llegó gracias a Clínica Internacional. Tómatelo a pecho y hazte una mamografía.